Porque la edad no se mide por los años vividos, sino que por las ganas de vivir, los adultos mayores de la comuna tienen una entretenida alternativa para mantenerse activos, física y mentalmente. Se trata del taller de gimnasia, orientado a este segmento de la población que se realiza en el gimnasio Nova Vida dos veces por semana y que busca que los adultos mayores de la comuna disfruten un momento sano y entretenido. Tiene diferentes objetivos. Dentro de eso, aumentar los rangos de movilidad articular, flexibilidad, mantener la tonicidad muscular, ya porque el tiempo se va perdiendo. Dan deseos de venir y de levantarse temprano, porque en este tiempo que hace tanto frío, pero dan deseos de venir. Entonces yo encuentro que es importante. Estupendo me parece porque el ejercicio ayuda a mantenerse ágil, saludable, alegre y combate una cosa muy importante, la depresión. En este taller, las clases se realizan los martes y jueves de 10.30 a 11.30 horas. Para mayores informaciones, contactarse con el Fono 2-950-7936.